Donde las brechas, por ejemplo, entre lo que recibe el productor y lo que se cobra en góndolas, en góndolas son altísimas, son de una diferencia realmente importante, ¿o no? Sí, altísima. Depende cada producto, depende, en este caso, hemos preparado unas placas para ver la diferencia. Esto tiene que ver con un informe del fin de semana que se conoció desde la CAME, que es la Confederación, justamente, que nuclea a la empresa, a la pequeña empresa de la República Argentina. Y digo, esto que estamos viendo ahora, que son las diferencias entre lo que le pagan al productor y lo que finalmente se vende en la góndola. Por ejemplo, los limones, este 14 tiene que ver con que al productor se le paga tanto y en la góndola lo encontramos 14 veces más lo pagamos. Miren lo que es la diferencia. Naranja, 11, 11 veces más se paga en la góndola. Ajo y pera, dos productos que son de acá, de la provincia de Mendoza, el 7,9. Mandarina, 7,6. Siete veces y media más sería que se paga en la góndola. Manzana, siete veces más. Cerdo, seis veces más. Leche, cinco veces más. Y papa, también de Mendoza, cuatro veces más se paga en la góndola, si lo comparamos con lo que se le paga al productor. Y la selga, el 3,7. La verdad que la diferencia es altísima y cada vez suba más, porque lo que ha pasado es que si tenemos que tener en cuenta un promedio del mes de junio fue del 5,6%, un promedio que se paga más en la góndola. Cuando en mayo el promedio era del 1,3 aproximadamente. Aumento. Estos que estamos viendo ahora en estas placas tienen que ver con los que sufrieron menores aumentos. La frutilla, el 1,32, o sea, un 1,32 más se paga. El huevo 2,17, pollo 2,45 y cebolla 2,67. Eso es lo que se paga, ¿no? Mucho más. La diferencia entre productor y góndola. Y esto tiene que ver con 25 productos que fueron relevados en toda la Argentina, que tiene que ver con los supermercados, que tiene que ver también con la venta online o con las verdulerías. Este dato es muy importante. Mañana se va a conocer la inflación, tanto en Argentina como en Mendoza. Ustedes ven que la acumulada hasta ahora en Argentina, según el INDEC, es del 16,1%. Y en Mendoza siempre es un poquito más alta que a nivel nacional, que lo mide la DEI acá en Mendoza, 16,3%. Mañana entonces se va a dar un nuevo número. Se cree que va a oscilar el mes de junio la inflación entre 3,5 y algunos dicen hasta un 4%. Bueno, vamos ya, que estamos con este tema, vamos al móvil de Exteriores porque está nuestra compañera Silvia Santos, a quien le damos la bienvenida. Vamos a hablar y vamos a puntualizar más sobre el sector de las frutas y las verduras. Y creo que justamente allí tenemos, por lo pronto, la situación actual, cómo se viven y las perspectivas que hay para futuro. ¿Cómo estamos, Silvia? Bienvenida. Hola, Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que sale un producto y a cuánto se vende, a cuánto está en la boca de expendio? Por eso estamos con Omar Carrasco, el presidente de la Unión Frutio y Hortícola, a quien le vamos a preguntar justamente por qué hay tanta diferencia. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Existen varios factores. Un ejemplo, hay artículos que, vamos a poner la papa como ejemplo, que vale entre 60 y 70 pesos la bolsa en chacra, pero cosecharla, embolsarla, cuesta 35 pesos. A eso hay que agregarle flete, la entrada a los mercados y los costos para poderla poner en los mercados. Eso lleva un número de 107 pesos y se está vendiendo a 120 y 140 pesos, de acuerdo a la calidad y la bolsa. Entonces, los factores son varios porque tienen un costo para poder llevar la mercadería a los mercados. Y no es que los intermediarios por ahí, no discuto que habrán algunos que especulan y hacen alguna diferencia fuera de lo común, pero normalmente en este momento el sector está muy afectado, está en un estado de alerta, digamos, por lo que no se vende, y los precios son bastante bajos, son más los costos de producción que lo que cuesta en la venta. Entonces, nosotros encontramos que esto está llevando a los sectores de producción a un momento bastante difícil donde muchos ya no pueden continuar, donde hay muchas familias en la provincia que pueden quedar sin trabajo. Y esto sí, hay que tomar una política aplicada a las causas de lo que está pasando en el sector, ¿no? La producción es la que menos gana, o sea, el productor. En este momento el productor está muy afectado. Si nosotros vemos fincas en el este o en el sur de Mendoza, vamos a ver muchas abandonadas, otras que las están vendiendo, rematando, porque no pueden continuar. Entonces, vemos que los insumos todos los días suben porque es a precio dólar. Los costos de producción, la luz, los impuestos nacionales son muy altos, y la producción, el fruto, digamos, no tiene el valor que debería tener. Nosotros hoy estamos vendiendo una jaula de lechuga a 150 pesos una morada, ¿no? En el 2000 valía 15 dólares. Mire si vendría bien un precio de 15 dólares hoy. Sería muy importante. Entonces, bueno... Pero sería difícil de comprar también. Claro, pero es que las condiciones económicas y financieras eran otras, ¿no? Pero estamos poniendo una comparación de lo que valía una mercadería en el 2000 a lo que vale hoy. Entonces, el productor está pasando por una situación muy compleja. Y con el informe de lo que me estaban preguntando, por ahí del limón o de la naranja, bueno, eso tiene que ver con que son mercaderías que no son de la provincia, que los fletes son bastante altos, hay que contar con barreras sanitarias, con peaje, con un montón de impuestos que se pagan, y eso hace que los bultos, digamos que así se les llama, tengan un aumento bastante marcado de lo que sale de origen a lo que se vende en los mercados. ¿El limón de dónde se trae? Normalmente de Tucumán. Pero mucho de lo que es la naranja y la mandarina viene de Entre Ríos. Entonces... ¿Para pagar el transporte? Sin duda. El transporte, un ejemplo, se cosecha, se lleva a los galpones del lugar, eso tiene un costo para embalarla, para los cajones vacíos. Por ahí que no se cuentan, por ahí no se ve todo lo que es una mano a la otra que va pasando. Entonces vemos por ahí, sin duda, que existen altos y bajos en los mercados, de acuerdo a la oferta y la demanda. Hoy en día vemos algunos artículos que han subido, pero ha sido porque estábamos fuera de época. Entonces han subido porque se traen de otra provincia, por los costos que ya estábamos mencionando anteriormente.